Wow, miren, ¿vieron eso? Podemos hacerle como que una especie de parry a él también Y le dejamos débil, le dejamos débil, no manchen ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a este gameplay de la demo de Resident Evil 3, otra obra maestra de Capcom Y bueno, sin tardar mucho vamos a darle play para comenzar con esta nueva aventura Que la verdad lo estuve probando un poco pero no lo jugué tanto para no espoilarme tanto y poder grabar mis reacciones en este video Vamos a ver un poquito la historia así que guardaré un poco de silencio por ahora Carlos, ¿no se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del Servicio de Rescate y Tácticas Especiales Su nombre es Algo Valentine Es Jill Encantado, Jill Soy el líder del escuadrón VCS, Mikhail Víctor Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles Genial No seas mala Jill La ciudad es inaccesible, está aislada La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos Ah, perdón, no muertos Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer ¿Puedes darles las gracias a tus jefes? Sí Bueno, estamos haciendo todo lo posible Si pudiéramos poner en marcha este tren Podríamos evacuar a unos cuantos ¿Y por qué no lo hace Carlos? Pero necesitamos ayuda Mis hombres no pueden con todo Vale Lo haré Pero lo hago por ellos No por vosotros Eh, tranquila Todos queremos lo mismo Gracias, Jill Ya le hiciste enojar al viejito Toma Con esto estaremos en contacto Sé lo que es una rana Bien agresiva la Jill Valentine Y empezamos con este juego Que la verdad Está precioso Solo observen las gráficas Los detalles Miren, incluso hay como que una especie de propaganda del juego Que ya mismo sale también Acá arriba también había visto uno Más propaganda del juego Y más carteles de cine estilo retro Que quedan bastante bien con el juego La verdad Quiero que vean El detalle Que tiene el juego Incluso siento como si pudiera comprarme un cheto No manchen También puedo comprarme una revista Un pozo millonario para ganar la lotería O ¿Qué es esto? Doritos picantes Pero bueno Seguimos avanzando Y podemos ver el mapa de Raccoon City Y muchas cosas más A ver Soy yo otra vez ¿Ya estás fuera? Estoy en ello ¿Cuál es el plan? El viejo tanque me ha hecho limpiar los raíles ¿Puedes reactivar la infraestructura del metro? ¿Y cómo hago eso? Lo primero es restaurar la corriente Te guiaré a la subestación cuando estés en la calle principal Recibido No tardaré Bueno Como podemos encontrar aquí Tenemos un par de hierbas verdes Que la verdad Nos caerían Nos caerán muy bien Ya que como saben Luego en el juego suelen faltar Y Y ahí si estamos jodidos Vamos a combinar un poco Lo que son las Pólvoras para hacer balas Y las hierbas No No las voy a combinar Porque Es mucho mejor Combinarlas Con la roja Porque sanan más Que Combinando dos verdes A ver La roja está justamente hecha Para potenciar la verde Y a ver Veamos Aquí tenemos un cofre A ver Primero esto No lo voy a leer Porque ya lo leeré Cuando no esté grabando un gameplay Y Esto voy a guardar Porque como Como todos sabemos El peor enemigo En los survival horrors Como estos del Resident Evil Es el inventario Muchas veces es peor Que el mismo Nemesis Más supervivientes Tenemos que mover Ese tren Y aquí tenemos Al primer Zombie del juego Que la verdad En el trailer Yo vi que había Como hacer una especie De parry A lo Dark Souls Con esto podemos esquivar ¿Lo ven? Podemos hacer Como una especie De parry Que queda Wow Genial Bueno Seguimos avanzando Saben La verdad Lo que no entiendo A ver Aquí hay más balas Es porque Carlos Oliveira Tiene el pelo Tan largo Si Si se supone Que a los militares Les hacen Coscos Para que Para que no Les jalen del pelo Y les degollen Si no sabían Por qué Los militares Hacen Coscos Pues ya lo saben Chuta Me va a coger Este mal Oigan El zombie Está bien Pendejo Oigan Se me van a ir Todas las balas En estos dos Bueno Ya Nos acaban De gastar Un poco De vida Error Mío Pero A ver ¿Sabes qué? No puedo pasar A ver Veamos Que podemos Encontrar Por aquí Más Gráficas Preciosas Por supuesto Unos Cuentos Zombies Encerrados Una Caja A ver ¿Me traje El cuchillo O no El cuchillo Guardé Entonces Inevitablemente Voy a tener Que hacer Eso Carlos Estoy en la avenida Principal ¿Hacia dónde Voy? ¿Ves una torre De transmisión? Es la subestación Tendrás que dar Un rodeo Por un callejón Para llegar allí ¿Te refieres Al que está En llamas? Puede Pero seguro Que tú La reina De hielo Podrás Apagarte Joder Pobre Hielo A ver Vamos Tengo que Apagar esto Supongo que Será como De buscar Una llave O una manguera O algo ¿No? Y bueno Convenientemente Hay un barril Justo aquí Que Bueno Creo que no debimos Haberlo disparado Porque nos pudo haber Servido contra Nemesis Pero nos hubieran Mordido los zombies Así que Creo que fue La mejor Decisión Wow Bueno Vamos a seguir Explorándolo Izquierda O derecha Vamos a la Derecha A ver Que podemos Encontrar Por aquí A ver Ni bien empezar Hay una caja Con hierba Muy bien Perfecto Tenemos una Hierba verde En el cofre Entonces Ya tenemos Para hacer Una nueva Combinación De hierbas A ver Que podemos Encontrar Por aquí Un zombie Chao Y este Nos da Pólvora Pólvora Más pólvora Balas Ya Munición Esto no nos va A faltar Por ahora Por ahora A ver No 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 quiero bajar No quiero bajar Este lugar Creo que Creo que estoy Conectando A donde ya estuve A ver Tengamos esto En cuenta Para cuando Esté Némesis A ver Este zombie Delay Se levanta No sé A ver Cuando venga El Némesis Puedo venir Por estas Gradas Y rodearlo Porque Delay No me ha de Dejar Que Que vaya Ah no no Estoy volviendo Perdón Vamos por la Izquierda Ahora Delay El Némesis Me va a complicar La vida Entonces Hay que Buscar todas Las alternativas De caminos Que tengamos La combinación No la tenemos Pero Como saben En este tipo De juegos Siempre Encontramos Las combinaciones Por ahí Ocultas Escritas En Papeles O O en O en Las paredes Quien sabe A ver Un zombie Mal Perdón En la puntería Se murió Ya Ahí está Muerto Tal vez Tal vez No tengamos Que desperdiciar Las balas Tanto Disparando A cualquier Zombie Pero Bueno Podemos Darnos Este tipo De lujos Por ahora A ver Vamos a La farmacia De Umbrella A ver Estos zombies Se saben Levantar Ya ven Vamos a Vamos a hacer Un parry A ver Perfecto Los parrys Están Geniales A ver A ver Que podemos Encontrar Aquí Hierba Roja Más Hierba Roja A ver Aquí había algo No Pólvora De alta calidad Esto nos puede Servir Para hacer Balas De escopeta Pero eso será Ve 918 Aquí está La combinación De la caja fuerte Entonces Vamos a Volver Para ver Que nos da Esa caja Fuerte A ver No 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 era por aquí Perdón Y ahora sí Vamos a ver Que nos daba Esa caja Este de aquí De ley Se va a levantar A ver No Por ahora No A ver Era 918 9 1 8 Perfecto Y tenemos La primera pieza Que es Una parte Para la pistola Entonces vamos A combinarla Con la pistola Y se supone Que tendremos Mejor Puntería Como es Mejor precisión Perfecto Eso nos va a ir De De perlas Como se dice Por ahí A ver Que más hay Para explorar Por aquí A ver Este zombie Nos va a joder La vida Probemos Nuestra nueva Puntería Chuta manga Que puntería Ni que nada Quite de aquí Le haría un parry Pero no sé Pero no sé Si podré Hacerlo En las gradas Dios Este zombie Me la va a fregar Bien feo ¿Sabes qué? ¿Qué coño? ¿Qué coño acaba de pasar? Adiós zombie Voy a empezar Voy a empezar a dispararles En las piernas Porque creo que Les dejo inválidos Y es mejor Perfecto Estas deben de ser Las oficinas A ver Nada aquí Algo para leer Bueno Por ahora No encontramos Nada bueno Creo que aquí No hay nada Así que vamos Tal vez tengamos Que volver después Cuando reactivemos La energía O algo Aquí está la manguera Ya podemos ir A activar esa cosa Pero primero Vamos a explorar Qué hay aquí No No voy a leer eso Aquí Hay una granada Que nos puede ir Muy bien Pero A ver ¿Saben qué? A ver Voy a combinar Estos dos No importa Que no tenga La escopeta aún Necesito la granada Aquí hay más pólvora Pude haber hecho Balas de pistola Ah Aquí está la escopeta Bueno Ya Ya tenemos Para hacernos La escopeta Entonces Lo único Que necesitamos Es Una de esas cosas Para cortar metal Para poder Abrir Este candadito A ver Vamos 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 a buscarlo Chuta el zombie De miércoles A ver Estoy en peligro Entonces es hora De usar La hierba verde Con la roja Que como pudieron ver Me cura bastante Me curó De peligro Ha estado Bien De hecho Está súper bien A ver Sigamos explorando Por aquí A ver Qué encontramos Aquí hay Balas de pistola Perfecto Aquí se acercan Un par de zombies Entonces Vamos a evitarlos Por aquí Uy Pensé que se iban A levantar Qué bien Qué bien Que no se levantaron A ver Qué me dieron Esos manes No No me fijé Aquí hay más Balas de pistola Perfecto Una hierba verde Para combinar Con esta hierba Roja Aquí está el candado Para Para la escopeta A ver Esperen Primero guardamos Esto Sacamos esto Vamos a combinar Estos dos De aquí Y a ver ¿Saben qué? Voy a hacer algo Bien arriesgado Voy a guardar La munición Y la pistola Y A ver Me voy a llevar La granada Tal vez Deje esto También A ver Voy a ir así Sin nada De armas Voy a tratar De esquivar A esos zombies Con el Parry Este Y Cogeré La escopeta A ver ¿Están por ahí? No, no, no No están El camino está Despejado Y libre Entonces vamos a Aunque había un zombie En el suelo No creo que sea tan difícil De esquivarle Ya que está En el suelo Y Solo habrá que cuidarnos De su cabeza Y sus manos Ahí está Perfecto Perfecto Cogemos Esto Y ya tenemos La escopeta Esto es pólvora Nos servirá Después Bueno Como es un demo Y el juego Se supone que es Corto Es un pedacito Del juego Completo Entonces Desperdiciaré Balas de escopeta No creo que Necesite ahorrar Ya que el juego No será tan largo No lo vi No lo vi Casi la frigo No lo vi Uy Casi la frigo Bueno ya Hasta ahora Todo bien También podemos Abrir esta puerta De aquí A ver Que tenemos Este de aquí De ley Se levanta No No se levanta Estos de aquí Si se levantan Uy dios Esto estuvo cerca A ver Que coño No le hizo nada A ver Balas de escopeta No 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 quiero balas de pistola No quiero balas de pistola Ahorita solo quiero mi escopeta Las balas de pistola Más me van a llenar El inventario Entonces Mejor no Ese zombie No se levantó A ver Como tenemos La manguera Vamos a volver Al lugar Donde estaba El fuego Para ver Si lo apagamos No manches Ahí están Nemesis Que coño Les puede hacer Una especie De plagas A ver A ver A ver A ver A ver Suave 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 Pensando bien Lo que vamos a hacer Primero Vamos a Ver si le podemos Lanzar una granada Wow Que fue eso A ver A ver A ver A ver A ver Al parecer Las granadas Las explosiones Le Le debilitan Bastante Entonces eso Tenemos que tener en cuenta Quiero que se pare Para ver Que no más puede hacer Ay no Esa plaga Espera 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 La podemos estar Cagando ahorita Si no nos ponemos Las pilas A ver A ver A ver Otra granada Otra granada Bueno ya A ver Escapemos del Nemesis Un rato Vamos rápido Porque Bueno Quería experimentar Un poco Wow Esa también era una plaga Bueno Les digo plagas Porque se parecen A las del Las del Megaman A las del Resident Evil 4 Ya vendrá el Nemesis Por aquí no había un tanque Esperen ¿Y el Nemesis? Quiero Quiero luchar Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está A ver Vamos a intentar esquivarle Bien 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 ¿Se acuerdan que abrimos un atajo? Vamos a ver si nos puede seguir hasta allá Wow Miren ¿Vieron eso? Podemos hacerle como que una especie de parry a él también Y le dejamos débil Le dejamos débil No manchen Con un parry y un disparo Le dejamos débil Uy Bien 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 A ver Vamos a intentar hacerlo de nuevo No tengo balas La cagué No tengo balas No tengo balas No tengo balas y estoy en peligro No tengo balas y estoy en peligro No tengo balas y estoy en peligro A ver Primero que nada Vamos a coger Ah Si he tenido hierba Pero voy a coger la pistola Y voy a dejar la escopeta También voy a dejar esto Tal vez saque Pólvora Y pólvora Ahorita Lo que menos me importa es Llegar a A poner la manguera Lo único que quiero es probarla A probar Cómo pelea el némesis Que es A ver Espere No manches No manches Puedo entrar Podré entrar a la zona de guardado A ver Podré entrar aquí Veamos si puede entrar aquí A ver, a ver, a ver Corre, corre, corre A ver Vamos a ir por las escaleras A ver si nos puede seguir A ver, a ver Suave, suave, suave Por las gradas Por las gradas Nos pegó Nos pegó Nos pegó A ver Necesito curarme Y vamos subiendo A ver, a ver, a ver Ah Está genial el némesis A ver No Me equivoqué de camino Me equivoqué de camino Me equivoqué de camino Era para el otro lado Era para el otro lado Quiero ver cómo Cómo llega hasta acá A ver Aún tenemos chance De resistir un golpe más De él A ver Ahí están los zombies Que están medio Largueados No sé Si mi compu Es lenta No sé ¿Dónde está el némesis? ¿Vieron eso? El zombie estaba medio Lagueado Ni sé qué ¿Dónde está el némesis? Bueno, ya Sigamos avanzando Ya tenemos la manguera Entonces procedemos A apagar el fuego Y vámonos Allí está Allí está Allí está A ver Vamos a intentar Esquivarle de nuevo En un callejón chiquito A ver si podemos Wow El diseño del némesis Está gen No Ya se acabó Tan pronto Estaba Genial No manchen Bueno Aquí como ven Dice Cuatro muñecos destruidos Por lo que estuve probando Estuve como que Explorando un poco El principio Pero Cuando lo probé La primera vez No había llegado A donde el némesis Pero Estuvo genial No manchen A ver Vamos a saltar esto Porque no sé qué es Ah Y al parecer Hay como una especie De trailer extra Que viene con el demo Ya que este trailer No había visto en YouTube Hasta ahora Miren Ese láser De seguro Es el lanzacohetes Del némesis I'm getting me the hell Out of here What was that? Tabu Kendo You're alright You're alright Stretch Stop and do what? I got your back Go Go Va a estar genial No manchen Como sea Tengo que conseguir El juego el día uno Aunque no creo Que sea posible Y bueno chicos Muchas gracias Por haber jugado Este juego Junto a mi La verdad El juego va a estar genial Y Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!